No soy yo quien habla aquí, aquí habla, es la voz de mi papá quien trato de que se alce. Ailila Bañino reveló el dolor de vivir 16 años alejada de su padre. Confesó el sufrimiento de que su abuela nunca supiera la verdad sobre la hazaña de su hijo y rememoró su graduación como ingeniera informática, un momento que padre e hija soñaron compartir y que pudieron hacer solo a través de una carta. Mi papá dice, mi niña, viste, estoy contigo como te dije, en el aire que respiras y en la luz que te deja ver. Y yo creo que sí, que él está aquí, él está con nosotros. Testimonios compartidos con la vivencia de los integrantes y enfuegueros del primer comité de solidaridad con los cinco, constituido hace seis años en la empresa de telecomunicaciones de Cuba, que esparció su iniciativa a todas las delegaciones territoriales de Texa en la isla. Para ellos, el privilegio de escuchar de cerca sobre el entorpecimiento de sus visitas a la prisión, de la negativa de visa a otros familiares por el gobierno, que mantiene cautivos aún a tres de los antiterroristas cubanos, entre los que se encuentra Ramón, su padre. Contra el injusto encierro, María Orquídea Artiles ha dedicado sus horas hace 11 años, enviando a los héroes cartas, recortes de prensa, contando sus historias a niños, jóvenes, abuelos y visitantes de todo el mundo. Es especial estar en esta casa, que ella ha convertido en museo, donde ha transmitido todo el amor, porque el regreso de ellos ha convertido su casa, en la casa de los cinco, en la casa de los familiares, en la casa de todos los cubanos que puedan clamar por los cinco. Y decirle que ojalá, que mañana, más pronto que tarde, podemos estar los cinco, con su familia y con todos los amigos aquí reunidos en esta casa, y ver todo como un museo y no como la esperanza que todavía tenemos. Que se pueda cumplir lo que dice ella y lo que dijo René cuando estuvo aquí, que cuando los cinco estén aquí en Cienfuegos, la calle esta se va a cerrar y la fiesta va a ser grande. Y estuvieron esta tarde con Ailí y todos los buenos cubanos que piden su regreso, juntos, en su casa en Cienfuegos. Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.